Bambam me llamó, pero no lo veo. ¿Y tú? Bambam... Espera, ¿qué es eso? ¡Alto! ¡Es rojo! ¿Qué hacen aquí? ¡Toma esto, Víctor! ¿Quién eres? ¡Ay no! ¡Rojo, detente! ¡Lo lastimas! ¡No! ¡Víctor se convirtió en verde! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Me siento diferente! ¡Rojo, ¿qué haces aquí? ¿Qué planeas? Convertir a toda la guardería de Bambam en mis amigos cis. ¡No! ¡No te dejaré! ¿Ah, sí? En ese caso, si no estás conmigo, eres mi enemiga. ¡Ve, ve! ¡Ataca! ¡En aquí! ¡Iré por los demás! ¡Las de ella! ¡Vuelve aquí! ¡Me ocultaré! ¡Espero que no me vean! ¡Oh, no! ¡Búscala! ¿Dónde estás? ¡No puedo ir lejos! ¡Oh, cielos! ¡Bien! ¡Se fueron! ¡Debo salir de aquí! ¡Oh, iré por Bambam! ¡Él los detendrá! ¡Bambam! ¡Ahí estás! ¡Algo terrible pasó! ¿Qué sucede? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Es rojo! ¡Quiere volver a todos amigos, Iris! ¡Ay, no! ¡Sabía que este día llegaría! ¿Sabías de esto? ¡Oh, rojo! ¡Retrocede, Jana! ¡Te encontré! ¡¿Qué hacemos?! ¡Pronto serán mis amigos, Iris! ¡Romón! ¡Este seré un amigo, Iris! ¡Hana, sal de aquí! ¡Corre! ¡Sí, no me entiendan! ¡Gracias, Bambam! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Au! ¡Alto! ¿Dónde caí? ¡El cuarto de seguridad! ¡Genial! ¡Vere cómo está Bambam! ¡Oh, no! ¡Parece que Rojo lo capturó! ¡Bambam! ¡Buen trabajo! ¡Hana solo complicaría todo! ¡Oh! ¡No hay problema, Rojo! ¡Siempre que nuestro trato siga en pie! ¿Qué? ¿Están trabajando juntos? ¡Aguarda! ¡Escuché algo! ¡Una cámara! ¡Rompió la cámara! ¡Oh, no sé qué traman, pero no suena bien! ¡No dejaré que cambien a los demás! ¡Salvaré la guardería! ¡Bien! ¡Solo debo escabullirme sin ser vista por... ¡Rompó! ¡Me ocultaré aquí! ¿Dónde están mascotas? ¡Los encontraré para volverlos mis amigos, Iris! ¡Por suerte no me vio! ¡Bien! ¡Debo encontrar al resto de las mascotas de la guardería! ¡Iré por el entrenador! ¡Entrenador! ¿Estás aquí? ¡Ay, no! ¡No está por ningún lado! ¡Entonces Rojo ya lo atrapó! ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ah! ¡Alto! ¡Nap! ¡Nap! ¡¿Qué haces?! ¡Me atoré! ¡Sí! ¡Te atrapé, Hana! ¡No! ¡Por favor! ¡Ambos estamos en peligro! ¡Escúchame! ¡Espera! ¿De qué hablas? ¡Ay, no! ¡Es Rojo! ¡Nap! ¡Corre! ¡Bien hecho, Hana! ¡Eres una buena carnada! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Corre! ¡No! ¡Nap! ¡Nap! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me siento extraño! ¡Se convirtió en Azul! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! ¡Ve por ella, Azul! ¡No, jefe! ¡Te atraparé, Hana! ¡Necesito esconderme! ¡No escaparás! ¡Ah! ¡En el árbol! ¡Oye! ¡Qué! ¡Ey! ¿A dónde fue? ¡Ah! ¿Me sé ya? ¡Ah! ¡No me ves! ¡Arriba! ¡Al parque! ¡Oh, rayos! ¡Debo encontrarla o Rojo se enfadará! ¡Hana, vuelve aquí! ¡Eso! ¡Vete! ¿Y? ¡Bien! ¡Iré por el resto de las mascotas! ¿Dónde podrán estar? ¡Debo encontrarlos pronto! ¡Ah! ¡Lin Medusa! ¡Hana! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Deprisa! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Oh, Selina! ¡Eres tú! ¡Escóndanse! ¡Creo que Azul está cerca! ¡Cuándo! ¡Escóndanse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hana! ¿Dónde estás? ¡Shh! ¡No hagan ruido! ¿Dónde estará? ¡Listo! ¡Pasó de largo! ¡Ah! ¡Por poco! ¡Muy bien! ¡Solo quedan ustedes! ¡Eso creo! ¡Solo he visto a los amigos Iris por aquí! ¡Ay, no! ¡Me preocupa que algo malo les pudo pasar! ¡Está bien! ¡Las protegeré! ¡En serio! ¡Ay, no! ¡Azul! ¡Corran! ¡Lo detendré! ¡¿Qué? ¡No! ¡No te dejaremos, Flynn! ¡Para qué! ¡La ventila! ¡Te seguiré! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Me preocupa Flynn! ¿Sabes qué, Selena? ¡Iré a verlo! ¡Tú sigue por la ventila! ¡Bueno! ¡Iré por Flynn Medusa! ¡Alto! ¡Es Azuli! ¡Ay, no! ¡Lo capturó! ¡Sí! ¡Ya te tengo! ¡Ahora te unirás a los amigos Iris! ¡Quédate quieto! ¡Ay, no! ¡Lo convirtió en Naranja! ¡Muy bien, Naranja! ¡Ahora ven por los demás! ¡Ay, no! ¡Vendrá por mí, Deboíbe! ¡Ven por ella, Naranja! ¡Ay, no! ¡Espero que Selena prepare algo! ¡Selena! ¡Naranja me persigue! ¡Para quién! ¡Una jaula! ¡Ven a qué! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Lo hicimos! ¡Bien pensado, Selena! ¡Muy bien! ¡Ahora que te capturamos, podemos tratar de revertirlo! ¡Tenemoslo! ¿Pero cómo? ¡Ah! ¿Conciencia? ¡Hagamos un laboratorio! ¡Es una gran idea! ¡Así no perderemos el escondite! ¡Muy bien, Naranja! ¡Vamos! ¡Tal vez hay materiales en las cajas! ¡Tal vez! ¡Espera! ¡Tengo pólvora, frascos de pociones! ¡Oh! ¡Podría hacernos de utilidad! ¡Guau! ¡Mira! ¡Esta ceja está llena! ¡Oh, sí! ¡Hay mucha tecnología! ¡Ah! ¡Será muy útil! ¡Deberíamos crear un pequeño espacio para Naranja! ¡Y así volverlo a la normalidad! ¡Tal vez un lindo contenedor! ¡Aquí para retenerlo! ¡Bueno! ¡Quitamos estas cajas! ¡Limpiemos las telarañas y empecemos! ¡Buen trabajo con la limpieza! ¡De nada! ¡Necesitamos mucho espacio porque tenemos mucha gente por ayudar! ¡Ajá! ¡Todo esto, ¿verdad? ¡Naranjas! ¡Fantástico! ¡Naranja, ¿qué opinas? ¡Me escupió! ¡Naranja! ¡Esto fue grosero! ¡Espero que no sea tóxico! ¡Selena, ¿crees que tú puedas sujetarlo mientras yo abro la puerta? ¡No hay problema! ¡Ven aquí, Naranja! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Muy bien, llévalo adentro! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Y listo! ¡Fácil! ¡Genial, lo hicimos! ¡Bien, Naranja! ¿Qué te parece tu nueva... área? Supongo. ¡Ew! ¡No escupas! Bueno, al menos solo está cayendo en el cristal, así que... ¡No pasa nada! ¡Bien, quitemos las cajas, las telarañas y la jaula del camino! ¡Sí! ¡Remotamos todo! ¡Se ve feo! ¡Guau, esto luce mejor! ¡Hay mucho espacio! ¡Qué limpio! Estaba pensando cambiar las paredes. Son blancas y aburridas. Pusemos algo como un arco iris. ¡Perfecto! ¡Tal vez con eso puedan recordar quiénes son! ¡Oh, sería muy útil! Pensaba comenzar esta parte. ¡Con rojo! Y seguir con el arco iris. Algo de naranja, amarillo aquí... ...luego verde, azul... ...y luego magenta en el techo. ¡Guau! ¡Oh, es un arco iris! ¡Muy bien! ¡A trabajar, Selena! ¡Ya quedaron! ¡Oh, qué bonito! ¡Esto es bellísimo! ¡Es muy alegre! ¿Qué opinas, naranja? ¿Te trae recuerdos? ¿Te acuerdas de Flynn Medusa? ¡Ah, creo que lo enfado más! ¿Y si lo ignoramos un rato y nos encargamos del laboratorio? ¡Revisaré los objetos que tenemos! ¡Ah, muy bien! ¡Hay varias mesas! ¡Pondré frascos para crear pociones de salud! ¡Tal vez ayuden! ¡Perfecto! ¡Tenemos barras y pantallas! ¿Dónde las pongo? ¡Tal vez aquí! ¡Sí, cerca de la jaula! ¡Bien! ¡Perfecto! Yo colocaré algunas mesas para los frascos. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Ya casi están! Espero que ayuden a Flynn con su problema, naranja. ¡Eh! ¡Oh! ¡Selina! ¿Sabes de qué me di cuenta? Cuando tengamos las pociones, no hay forma de dárselas. Así que, tal vez tenga que... ¡Ah! ¿Yo qué? ¿Sí? ¿Te importaría poner este dispensador dentro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Tienes un caparazón! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti, Selena! ¡Está bien! ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Anda! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Te está atacando! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Aguarda! ¡Te ayudaré! ¡Abre! ¡Ya puedo! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias, Selena! ¡Te debo una! ¡Sí que me debes una! ¡Oh! Comí un bistec. Me alegra que le guste. ¡Ese era mi bistec! ¡Esperemos que las pociones estén listas! ¡Qué emoción! ¡Revertiremos a nuestros amigos! ¡Sí! ¡Me cansé! ¡Creo que ya está! ¡Ah, sí! ¡Cura Iris número dos! ¡Fantástico! ¡Vamos a probarla en Flynn Medusa! ¡Sí! ¡Vamos a probarla! ¡La colocaré en el dispensador! ¿Lista? ¡Sí! ¡Ojalá funcione! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Me escupió de nuevo! ¡Ah! ¡Ana! ¡Es inútil! ¡Necesitamos un milagro para esto! ¡Oye! ¿Un milagro? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Solo busquemos a Boncelia para desear que todos se reviertan! ¡Escucha! ¡Tome por ella! ¡Y ya vigilaré a Flynn Medusa! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Iré a buscarla! ¡Cuídense! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¿Dónde podrá estar? ¡El castillo de Boncelia! ¡Debe estar aquí! ¡Boncelia! ¡Boncelia! ¿Dónde estás? ¡Es de suma importancia! ¡Ay no! ¡Es claro que no está! ¿Dónde podrá estar? ¡Oh! Supongo que en la guardería. ¡Tendré que buscarla! ¡Bueno a... ¡No! ¡Rápido! ¡Ay no! ¡Azul y verde! ¡No te irás de aquí! ¡Chicos! ¡Tienen que reaccionar! ¿Acaso no quieren volver a la normalidad? Bueno. Extraño ser, Víctor. Me gusta cuidar a las plantas. ¿Lo ves? ¿Qué? ¡No! ¡Cállate! ¡Rojo no va a tolerar esto! ¿Qué? ¿Por qué obedecen a Rojo? ¿No tienen qué? ¡No es su jefe! ¡Oye! ¡Tú no te metas! ¡Au! ¡Au! ¿Sabes qué? ¡Fue suficiente! ¡Toma esto! ¡Au! ¡Espera! ¡Lo noqueaste! ¡Verde! ¡Muchas gracias! Tranquila. Escucha. Rojo y Bambán me esperan a Bauselia en la entrada. Si te das prisa, podrías encontrarla primero. ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡No te preocupes! ¡Revertiré a todos! ¡Muy bien! ¡No si puedo evitarlo! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Reverde! ¡Ay no! ¡Verde! ¡Ja ja ja! ¡Sigues tú! ¡Azul! ¡Ay no! ¡Debo irme! ¡Perdón, Verde! ¡Y es por ti! ¡Salvaré a Bauselia! ¡No me atraparás! ¡Estás muy lejos! ¡Veo! ¡Salto más alto que tú! ¡Sí! ¡Claro! ¡Láceres! ¡Qué miedo! ¡Bien! ¡Tengo que seguir! ¡Azul me alcanza! ¡A mí no me hacen nada! ¡Escaleras! ¡Es muy difícil! ¡Y esto! ¡Slime! ¡Qué difícil! ¡Perfecto! ¡Me largo! ¡Nos vemos, Azul! ¡Salvaré a la reina! ¡Ah! ¡Ya verán! ¡Ay no! ¡Espero que no sea tarde! ¡Debo salvar a Boncelia! ¡Ah! ¡No! ¡Son Bamban y Rojo! ¡Ja ja ja ja! ¡La trampa está lista! ¿Qué? ¡La trampa! ¡Boncelia volverá del cumpleaños en cualquier momento! ¡Ay no! ¡Entonces! ¡Boncelia no ha llegado! ¡Aún puedo pedir mi deseo! ¡Sólo tengo que evadir a Bamban y Rojo para alcanzar a Boncelia antes que ellos! ¡Muy bien! ¡Pasaré por estas flores! ¡Oh no! ¡Mi alergia me está haciendo efecto! ¡Yo! ¡Oh! ¡Estas flores! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¿Escuchaste eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es gana! ¡No! ¡Soy una flor! ¿Qué haces aquí? ¡Ah sí! ¡Soy yo, Bamban! ¡Debes detenerte! ¡Vas a despegar! ¡Destruir la guardería! ¡Ay! ¡Te vi deshacerme de ti! ¡Sí, gana! ¡Eres una tonta! Rojo y yo tenemos un pequeño acuerdo con que ahora trabajaremos juntos. ¿Verdad, Rojo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro, amigo! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Él no me traicionará! ¡Alto! ¡Es Boncelia! ¡Debo decirle! ¡No! ¡Téname ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Ya basta! ¡Escóndate! ¡Esperen! ¡Es ella! ¡No! ¡Boncelia! ¿Qué pasa? ¡No! ¡La atraparon! ¡Boncelia! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hazlo, Rojo! ¡Serás un amigo iris! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ahora cómo lo salvaremos! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Es todo rojo? ¡Con eso tienes a tus amigos iris! ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡No! ¡Aún no! ¡Queda un cabo suelto! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Qué es? ¡Tú! ¡Ay, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¿Quieres detenerme? ¡No lo creo! ¡Ah! 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 ¡Te detendré! ¡Así sea lo último que haga! ¡Ah! ¡Alto! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Miren! ¿Quién despertó? ¡Ah! ¡Rojo! ¿Qué haces? ¡Te capturé con mis amigos iris! ¡Con tiempo encerrado! ¡Os aceptarán mi reinado! ¡La guardería de Rojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Yo creo que sí! ¡Ah! ¡Traidor! ¡Lo arruiné todo! ¡Ah! ¡Ban Pan! ¿Por qué te aliaste con Rojo? ¡No sé! ¡Creí que sería un gran negocio! ¡Pero! ¡Escucha, Kata! ¡Quiero arreglarlo! ¡Si consigues liberarme! ¡Prometo que todos volverán a la normalidad! ¿Lo prometes? ¡Sí! ¡Te lo juro! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tal vez pueda salir si me subo en esto! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ahora solo ten recortada! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Solo necesito una llave! ¡Muy bien! ¡La encontré! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Te sacaré! ¡Genial! ¡Vámonos, Ban Ban! ¡Vamos! ¡Alto! ¿Qué? ¡Ay no! ¡¿Escoparon?! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Los atraparé! ¡Ah! ¡Evita los lásers! ¡Alto! ¡Mira! ¡Es azul! ¡Oh, azul! ¡Ya vamos a mi lado! ¡Los encontré! ¡Es rojo! ¡Déjala! ¡Más llaves! ¡Bien! ¡Me la llevaré! ¡A un lado! ¡Tú sigue! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Debo ir por azul! ¡Rápido! ¡Azul! ¡Ven a salvarte! ¡Oh, Hannah! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Te sacaré! ¡Listo, azul! ¡Vámonos! ¡Ahora de prisa! ¡Muy bien! ¡Te sigo! ¡Ay, soy rojo! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Yo lo detengo! ¡Ay no! ¡Aquí hay lava! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Deprisa, Hannah! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Más llave, verde y búrgulat! ¡Ah! ¡Otra llave! ¡Bien! ¡La tengo! ¡Ay! ¡Quema! 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 ¡Cuidado, VanBan! ¡Ah, sí! ¡Espera! ¿Y esto? ¡Hay púas y lásers! ¡Ay no! ¡No puedes! ¡Esto es aterrador! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Azul escapó! ¡Ahora verán! ¡Es rojo! ¡Au! 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 ¡Ay no! ¡VanBan! ¡Detelo! ¡Ven aquí, rojo! ¡Oh! ¡Espera! ¿Quién es? ¡Verde! ¿Eres tú? ¡Oh, Hannah! ¡Por favor! ¡Libérame! ¡Sí! ¡Claro! ¡Bien! ¡Usaré la llave! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ve por Púrpura! ¿Qué? ¿Púrpura? ¡Ay no! ¡Está bien! ¡VanBan y rojo! ¡No sé! ¡Oh! ¡Ahí! ¡No me la caben! ¡Ay no! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Ah! ¡Listo! ¿Dónde está Púrpura? ¡Púrpura! ¿Dónde está? ¡Deprisa, escapemos! ¡Deprisa, suban! ¡Borra! ¡No escaparán! ¡Al laboratorio! ¡Muy bien! ¡Son todos! ¡BanBan! ¡Esto no había funcionado! ¿Puedes hacer algo? ¡Ah! ¡No me preocupes! ¡De hecho, es fácil! ¡Un son dos! ¡Y por ejemplo, son cinco! ¿Están listos? ¡Ah! ¡Son ustedes de nuevo! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Salgan, chicos! ¡Oh, me alegra que funcionara! ¡No tan rápido! ¡Ah, es robo! ¡Oh, robo! Arruinaste mis planes, pero no importa. Puedo volver a convertirlos en amigos series. ¡Ay, no! ¡No, si yo tengo algo que decir! ¡No! ¡Tanca! ¡Mi arma! ¡Ah, se la quitaste! ¡Sí! ¡Y vosotros no perezco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pero volveré! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Sí! ¡Vete de aquí, rojo! ¡Oh! ¡Volvieron a la normalidad! ¡Por ahora!